En el siglo III, con los bárbaros acechando, usurpadores en las fronteras y rebeldes en la misma Roma, el emperador Aureliano recurrió al dios de los soldados y consiguió unificar y restaurar el desmembrado imperio romano. Pero fue asesinado antes de que sus esfuerzos pudieran dar resultados, dejando otra vez a la nación expuesta al peligro. En los consternados días del imperio romano, muchos gobernantes compitieron por el poder. En medio del caos surgiría un hombre que eliminó a sus rivales y unificaría el imperio bajo un nuevo dios, Constantín, que no se detendría ante nada para salvar a una agonizante Roma. El imperio romano, Constantino el Grande. La Roma del siglo III estaba sacudida por conflictos internos e invasiones de los bárbaros. Pero en el año 295 d.C. surgió un grande y nuevo emperador que podría salvar al imperio. Su nombre era Diocleciano. Diocleciano trató de resolver los problemas y preocupaciones a las que se enfrentaba el imperio en el siglo III. Una de las medidas que tomó fue la reforma del sistema de defensa de las fronteras. El emperador Diocleciano creó un ejército imperial móvil siempre dispuesto a reforzar las vulnerables fronteras. Uno de sus soldados más capacitados era Constantino, que entonces sólo tenía 17 años. Era un soldado muy distinguido, lo que significa que era muy valiente en el combate y que realizaba toda clase de acciones atrevidas. Aquellos primeros signos de grandeza de Constantino no escaparon a la atención de Diocleciano, que mantuvo cerca de sí al joven soldado, con la intención de prepararlo para ocupar un puesto importante en el imperio. Otra gran reforma de Diocleciano fue dividir el imperio bajo el dominio de cuatro coemperadores. Uno en Illiricum, otro en Italia, el padre de Constantino en las Galias y Diocleciano en Nicomedia, Asia Menor. Diocleciano sabía que era muy fácil que los coemperadores se volvieran contra él. Para impedirlo, retuvo en su corte a sus hijos, incluyendo a Constantino, para que recibieran una formación militar especial bajo su atenta supervisión. Constantino fue enviado a la corte de Diocleciano, donde recibió la educación propia de la clase alta, literatura, filosofía, estudió griego, que no todo el mundo lo aprendía, pero lo más importante es que recibió una educación militar. Pero la vida de Constantino en la corte era de todo menos cómoda. Para ser emperador y hacer de padre, Diocleciano gobernaba con mano de hierro. Con el tiempo empezó a gobernar con edictos que cada vez eran más instructivos hasta llegar al extremo. En ellos le decía al pueblo lo que debía de hacer para ser mejores ciudadanos y cosas de ese tipo. Diocleciano incitaba a que todo el mundo en su corte, incluido Constantino, ofreciese sacrificios regularmente. Diocleciano pensaba que debía la unidad del imperio a los dioses paganos de Roma. Pero otra religión estaba captando muchos adeptos, haciendo que peligraran los planes de Diocleciano. Los fieles de aquella fe adoraban a Jesucristo, el hijo de un nuevo dios. La iglesia había crecido, no solo numéricamente, sino que tenía grandes riquezas y poseía amplios edificios. Era una institución muy próspera dentro del imperio romano. Una institución que Diocleciano veía como una amenaza para Roma. Creía firmemente que la salud del Estado y de Roma estaban ligadas a la religión romana y que los cristianos representaban una fuerte amenaza contra ella. Los cristianos que habían sido tolerados durante casi 40 años formaban ahora un alto porcentaje de la población de las grandes ciudades. Era sabido que había cristianos tanto en el ejército como en la corte imperial. Diocleciano exigió que todos los soldados del ejército imperial ofrecieran sacrificios a los dioses de Roma, algo a lo que se negaron muchos cristianos. Diocleciano creía que todo lo que se opusiera al culto de los dioses protectores de Roma era una auténtica amenaza para el Estado. Algo que podía acabar destruyéndolo desde dentro. Y eso pensaba de los cristianos en su ejército, que podían volverse contra el imperio. El castigo por desoír el edicto del emperador era la muerte, un acto brutal que Constantino, siendo soldado del ejército del emperador, estaba obligado a presenciar. Constantino empezó a preocuparse por el miedo y la discordia originados por las reformas de Diocleciano. Una discordia que pronto se extendería fuera del ejército. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos que fue conocido como la Gran Persecución. Tan pronto como se emitió el edicto de la persecución, se desataron unas crueles medidas administrativas. Si los funcionarios encargados del edicto encontraban resistencia, llegaban a los acusados a los tribunales para torturarlos y conseguir pruebas contra ellos. Había que forzarlos para que pública y oficialmente adjuraran del cristianismo. La gran persecución marcó el inicio de lo que los cristianos llamaron la era de los mártires. Cualquier cristiano que proclamara públicamente su fe, moriría. La persecución de Diocleciano dejó atrás las demás persecuciones. Probablemente fue el momento en que más cerca se estuvo de erradicar el cristianismo. Puede que por eso se haya dicho que muchos de los mártires venerados por la iglesia cristiana padecieron bajo el dominio de Diocleciano. A pesar de sus diferencias acerca de las persecuciones, Constantino debía tener buen trato con el hombre que tenía su futuro en sus manos. Pero cuando Diocleciano cayó repentinamente enfermo y se vio forzado a retirarse, Constantino se quedó sorprendido al conocer que no iba a participar en el plan de sucesión. Diocleciano pareció comprender que Constantino representaba una amenaza, aunque hubiera participado en las campañas con él y se hubiera portado razonablemente bien en los combates. Se dice que hacia el final de su vida, Diocleciano tenía prisionero a Constantino en su corte para impedir que se reuniera con su padre y se relacionara con su ejército. Pero ahora, sin nada que lo retuviera en Oriente, Constantino decidió tomar las riendas de su destino y escapar del dominio de Diocleciano. Constantino partió de Nicomedia para ir a Boulogne, en las Galias, para reunirse allí con su padre, que gobernaba en Hispania, Galia y Britania. El padre de Constantino, el emperador Constancio, era ya muy viejo y no se encontraba bien. Además, estaba preocupado por la larga ausencia de su hijo. Pero en el año 305 d.C., Constantino se reuniría finalmente con él, con un hombre por el que sentiría mucha más afinidad de la que jamás sintió por Diocleciano. Por lo que sabemos de la actuación de Constancio en Occidente, era una persona mucho más tolerante que Diocleciano y desde luego sabía cómo ignorar algunas de las órdenes que había recibido por su parte. Constantino notó que su padre era un gobernante mucho más compasivo y Constancio se dio cuenta de que su hijo sería el hombre que un día podría ocupar su trono. Cuando Diocleciano se retiró en el año 305 d.C., Constantino pudo escapar de su rígido control y encontrarse en Occidente con su anciano padre, Constancio. Constancio, uno de los cuatro coemperadores de Roma, gobernaba Hispania, Galia y Britania, ahora amenazadas por los bárbaros pictos. En el año 305 d.C., él y Constantino partieron de Boulogne para sofocar una rebelión en Britania. Los pictos eran una feroz tribu que vivía en la actual Escocia y atacaban desde hacía tiempo la Britania romana. Su sangrienta forma de combatir representaba una seria amenaza para Constantino y su padre. Esos vecinos bárbaros del siglo IV estaban mucho mejor organizadas de lo que habían estado en generaciones anteriores. En Europa, los ejércitos romanos tuvieron que mantener campañas mucho más difíciles que las de sus antecesores. Para empeorar las cosas, la salud del emperador Constantino decaía rápidamente. Que un emperador enfermo fuera a combatir, como cuando fue con su hijo a luchar contra los pictos, es otra muestra más de lo seria que era la matanza. Con la salud de Constancio en peligro, Constantino tuvo que dirigir las legiones de su padre, asegurándose de que le fueran fieles en combate. Cuando Constantino volvió para encontrarse con su padre en Occidente, Constancio quiso que fuera escalando puestos en el mando y que participara en las campañas de su ejército. Los soldados debían conocerle, pues sería más fácil ocupar un puesto en el gobierno del imperio occidental, que era lo que Constancio siempre había querido. Con su destreza militar, Constantino se ganó la lealtad del ejército. Pero la victoria no pudo salvar la vida de su padre. Finalmente, Constantino vio morir a un padre al que empezaba a conocer. Cuando murió su padre, el ejército proclamó emperador a Constantino. En cierto sentido, era natural. Los soldados conocían bien a su padre y le habían sido fieles. Ahora conocían también a su hijo Constantino y sabían hasta dónde podían llegar con él. En un imperio donde la muerte de un gobernante conducía con frecuencia a violentos golpes de estado, el acceso al trono de Constantino fue tranquilo e incruento. Los bárbaros francos atacaron la Galia en el año 306 después de Cristo y Constantino tuvo que enfrentarse a su primer reto como emperador. Desde Britania, se dirigió hacia el sur para luchar. Los francos vieron con la muerte de Constancio la oportunidad de aprovecharse de Constantino. Pero éste demostró tener una gran capacidad como dirigente y los derrotó en la primera incursión. Constantino, ahora emperador, no perdió tiempo para demostrar su valía. Se suponía que el emperador debía estar personalmente al frente del ejército y también se esperaba de él que ejerciera el mando en primera fila. Parece que Constantino era un militar de una gran capacidad, con frecuencia dirigía las cargas de caballería en los combates y era un táctico muy capaz. También era inteligente y sabía que para ejercer el mando tenía que ganarse la confianza de su gente. Y los caudillos francos capturados le ofrecieron la oportunidad perfecta para conseguirla. Constantino hizo desfilar a los cautivos bárbaros por las calles de Trier en la actual Alemania para demostrar al pueblo que él los protegería. Constantino sabía perfectamente que en aquellos momentos el objetivo principal de cualquier emperador que quisiera conservar el poder era derrotar a los bárbaros. así que luchó contra ellos a lo grande. Mantuvo campañas contra los francos y hay pruebas de que capturó a dos de sus reyes a los que exhibió para deleite de las masas de las Galias. Finalmente los bárbaros fueron arrojados a las fieras enviando un claro mensaje de que Constantino no toleraría a los que osaran poner en peligro al imperio romano. Pero en el año 306 d.C. el imperio era amenazado desde el interior por un usurpador llamado Magencio que se había proclamado emperador de Roma y pasó a controlar la mayor parte de Italia y del norte de África. El usurpador Magencio ganó apoyos prometiendo recortar los impuestos y dar trigo gratis al pueblo de Roma. Como Constantino era hijo de un coemperador anterior. Constantino fue proclamado emperador por sus legiones en julio del año 306. Magencio permaneció en Roma y donde decía sí, le han hecho emperador yo lo seré también y a finales del año 306 fue proclamado emperador también. Pero a diferencia de Constantino la reivindicación de Magencio no era legítima. Magencio había derrotado encarcelado y finalmente asesinado al legítimo coemperador de Italia. Muy pronto las gentes de Roma se dieron cuenta de que sus promesas no eran más que mentiras. En el año 311 después de Cristo los romanos se sublevaron cuando vieron que el trigo gratis y el recorte de impuestos eran sólo para los ricos el resto robaba para sobrevivir. Magencio no fue un gobernante popular era despiadado sofocaba las revueltas con demasiada sangre circulaban rumores de que seducía a las hijas de los senadores había problemas con el suministro de trigo e imponía impuestos a gente que no los había tenido antes. El desesperado levantamiento de las clases oprimidas de Roma ofreció una gran oportunidad a Constantino. Con la esperanza de salvar al pueblo romano y de ampliar su influencia en Italia Constantino partió de las Galias hacia Milán para cerrar un trato con otro coemperador Licinio era un trato para consolidar el poder para sellar su alianza Licinio se casaría con la hermanastra de Constantino Constantino utilizaba todos los trucos que conocía era una persona extraordinariamente ambiciosa y no existía ningún camino hacia el poder que él dejara de explorar eso significa que durante su juventud estaba dispuesto a recurrir a cualquier cosa con tal de seguir aumentando su poder juntos Licinio y Constantino engañaron a sus coemperadores en Oriente haciéndoles creer que sólo trataban de deponer a Magencio Constantino quería aprovechar la situación para difundir por Roma que Magencio era un usurpador y un emperador ilegítimo él y sus seguidores se justificaron contra Magencio diciendo que había que deponer al tirano que se había instalado en la ciudad más importante del imperio pero en cuanto Roma estuviera asegurada Constantino y Licinio se repartirían todo el imperio en el año 306 después de Cristo cuando el usurpador Magencio se hizo con el poder en Roma Constantino se dio un trato con el también ambicioso coemperador Licinio para eliminar a Magencio y repartir el imperio entre los dos mientras Licinio se hallaba defendiendo la frontera norte del imperio de los invasores bárbaros Constantino marchó hacia Roma sitiando la ciudad imperial donde se encontraba Magencio tras las murallas de Roma Magencio pagano devoto basaba su estrategia en la lectura de entrañas que hacía su sacerdote cuando tenía que combatir Magencio se interesaba en recabar la protección divina recurriendo a los métodos que cualquier emperador romano hubiera seguido para disfrutar de esa protección desesperado por si debía esperar a que pasara la amenaza de Constantino o enfrentarse a él en batalla Magencio buscó consejo en las profecías sibilinas Magencio recurrió a las profecías sibilinas para encontrar una respuesta las profecías sibilinas eran libros guardados por sacerdotes con los que investigaban ciertas cuestiones además los sacerdotes también ofrecían los servicios de un oráculo el oráculo dijo que el enemigo de Roma moriría y por esa razón parece que Magencio cambió de opinión y decidió no esperar a que Constantino alterara sus planes y fue a encontrarse con él en la batalla considerando que el enemigo de Roma mencionado por el oráculo era Constantino Magencio preparó a su ejército para el combate Mientras tanto a las afueras de Roma Constantino se preparaba para el encuentro con Magencio Constantino estaba inquieto pues sabía que sus legiones eran inferiores numéricamente Constantino estaba muy preocupado por el número de sus fuerzas y aceptó el consejo de que rezara a algún dios en respuesta a sus oraciones tuvo una visión que interpretó como un signo cristiano El historiador del siglo IV Euselio de Cesárea nos relata lo que se cree que sucedió tal como el mismo Constantino dijo Alrededor del mediodía cuando empezaba a declinar el día vio en los cielos ante él el signo de una cruz luminosa dijo que estaba por encima del sol y que tenía una inscripción con este signo vencerás según dijo vio un símbolo que parecía una cruz con una especie de letra P superpuesta eran las dos primeras letras en griego del vocablo Cristo Ki y Ro según algunas fuentes también oyó una voz que le decía con este signo vencerás Constantino ordenó a sus soldados que pusieran Chi y Ro en sus escudos como en seña convirtiendo el símbolo del cristianismo en un objeto de honor y no de persecución Constantino adoptó un nuevo dios o un dios que antes había sido rechazado y que ahora pasaba a ser un símbolo de poder divino y de victoria aceptando el dios de los cristianos el dios que había sido perseguido por anteriores emperadores Constantino revolucionó las creencias con su conversión Constantino transformó la inminente batalla contra el pagano Magencio en una prueba entre religiones Constantino se encontró con Magencio en el puente Milvio sobre el río Tíber era el único obstáculo entre él y su camino hacia Roma aunque ampliamente superado en número por Magencio Constantino y su ejército ahora portando el estandarte cristiano con las letras Chi Ro iniciaron la batalla con energía la batalla del puente Milibio fue muy importante a pesar de que Magencio tenía superioridad numérica sus legiones se vieron empujadas hacia el río por las de Constantino en las orillas del Tíber quedó sellada la suerte de Magencio Constantino obligó a Magencio a aceptar el combate con el río Tíber a sus espaldas su posición era muy mala y cuando Constantino presionó las legiones de Magencio se desmoronaron sin otra alternativa Magencio huyó con sus soldados tratando de cruzar el Tíber a nado para llegar a Roma pero Magencio con su pesada armadura no pudo cruzar el río días más tarde su cuerpo hinchado fue retirado del Tíber dando prueba de que el régimen del usurpador había caído Constantino ganó una importante batalla en el puente Milibio y eliminó a Magencio y lo que es más importante consiguió el control de medio imperio incluyendo la rica provincia de Italia la suerte de Magencio sirvió de eficaz recordatorio del poder de Constantino y de lo que podría ocurrirles a los que osaran oponerse a él Constantino quiso recuperar el cadáver de Magencio para pasear su cabeza por Roma y el norte de África y así demostrar que el anterior emperador estaba muerto y que ahora era él quien mandaba la victoria contra Magencio probó ante Constantino que el dios de los cristianos era más poderoso que los dioses paganos de su enemigo con la derrota de Magencio todo el imperio occidental pasó a manos de Constantino y tal y como acordaron dejó oriente para Licinio se encontraron en Milán donde Constantino y Licinio sellaron su alianza con una boda como habían planeado Constantino decidió que Licinio se casara con una de sus hermanastras constancia para que se uniera a su causa Licinio reconoció que era la mejor manera de sellar una alianza este matrimonio señaló el inicio de una política común tanto por parte de Constantino como por la de Licinio una de las medidas políticas reflejaba la adopción del cristianismo por parte de Constantino los dos emperadores acordaron la forma de repartirse el poder y entre otras cosas decidieron que el cristianismo sería tolerado en todo el imperio Licinio no era cristiano pero estuvo de acuerdo con Constantino en detener las persecuciones en todo el imperio durante un tiempo la alianza funcionó pero una alianza que es fruto de la ambición resulta difícil de mantener Constantino tuvo que reconocer que su único coemperador era también su mayor rival después de sellar una alianza con el emperador Licinio Constantino derrotó al usurpador Magencio en el puente Milvio más tarde convencido de que el dios cristiano le había concedido la victoria Constantino se dispuso a demostrar su gratitud por primera vez en diez años los cristianos del imperio pudieron realizar sus cultos en libertad y por primera vez su fe sería compartida con el emperador Constantino se había convertido al cristianismo y abrazó seriamente la tarea de defender la iglesia cristiana y seguir su doctrina su familia incluyendo su hijo y heredero Crispo se convirtieron también al cristianismo Constantino no solo toleró a la nueva iglesia sino que en los territorios que estaban bajo su mando favoreció mucho a los cristianos en el año 313 después de Cristo Constantino y Licinio emitieron conjuntamente el llamado Edicto de Milán recordado por el autor Lactancio del siglo IV garantizamos libertad a los cristianos y a todo el pueblo para que elijan la religión que deseen para que sea cual fuere la divinidad que se encuentra en los cielos permanezca apaciguada y sea favorable a nosotros y a los que están bajo nuestro gobierno pero en los años que siguieron se deterioraron las relaciones entre los dos emperadores conforme Licinio luchaba por conseguir el dominio de Oriente su apetito por el poder fue haciéndose mayor Licinio actuó como si solo estuviera preocupado por los asuntos de Oriente pero Constantino no confiaba en él y la tensión entre ellos fue en aumento después de nueve años de compartir el poder los dos emperadores ansiaban apoderarse de todo el imperio una rivalidad que acabaría llevando a Roma a una guerra civil en Oriente en Oriente los cristianos cargaron muy pronto con el peso del creciente conflicto al apoyar al emperador cristiano Constantino se convirtieron en la mayor amenaza para Licinio y por ello tuvieron que pagar un alto precio una de las consecuencias fue la reanudación de las persecuciones y el motivo fue muy sencillo Constantino defendía a los cristianos y por tanto era posible que los cristianos de Licinio se convirtieran en una quinta comunidad el enemigo dentro de casa por eso decidió perseguirlos al mismo tiempo que quemaban iglesias y libros religiosos desapareció la antigua alianza entre Licinio y Constantino para Constantino ahora un maduro gobernante de mediana edad la persecución de los cristianos era la excusa que necesitaba para atacar a Licinio rápidamente ordenó que sus legiones marcharan contra su rival de oriente Constantino era un jefe efectivo que solía ir al frente de la caballería para atacar al enemigo por los flancos y eso es lo que hizo con Licinio junto a Constantino iba su prometedor hijo y heredero Crispo que supo demostrar su valía en el combate juntos hicieron retroceder a Licinio hacia el este desde Adriánópolis Constantino y Crispo persiguieron a Licinio hasta Bizancio y desde allí hasta Crisópolis donde éste presentó su última línea de resistencia allí en el año 324 después de Cristo arriesgándolo todo por el imperio Constantino y Crispo se enfrentaron cara a cara con Licinio Crispo heredó la capacidad militar de su padre era otro genio bélico sin su ayuda puede que nunca hubieran tenido éxito en su lucha contra Licinio Constantino y Crispo aniquilaron al ejército de Licinio luchando de nuevo bajo el estandarte del dios de los cristianos realmente la batalla de Crisópolis terminó antes de empezar Constantino lanzó sus soldados contra Licinio sin encontrar ninguna resistencia efectiva consiguieron victorias fáciles la confianza que Licinio parecía tener en sí mismo era mínima y en la batalla final la victoria hizo que Constantino quedara como único dirigente de todo el imperio según Eusebio obispo de Cesaria las regiones orientales se unieron a las occidentales y todo el imperio romano fue agraciado con un único y supremo emperador visionero en Nicomedia Licinio tuvo que enfrentarse a un castigo brutal su único testigo era su amada esposa la hermanastra de Constantino las relaciones que mantuvo con Licinio son muy interesantes hay que recordar que Licinio era su cuñado su hermanastra pidió clemencia para su marido y durante un tiempo Constantino fue magnánimo con él aunque los dos participaron en un banquete Licinio fue enviado al exilio donde sería ejecutado a pesar de los ruegos de constancia la ejecución de Licinio llegó pronto y fue sangrienta dejando claro que Constantino no mostraría clemencia ni siquiera con los miembros de su familia después de eliminar a Licinio Constantino quedó como el único gobernante del unificado imperio y quiso que su hijo Crispo le ayudara en calidad de emperador de occidente como coemperador Crispo compartió los planes de su padre de fundar una nueva capital cristiana en Oriente que estaría situada en Bizancio después de que Constantino se hiciera con todo el imperio quiso fundar una ciudad totalmente nueva que llevaría su nombre Constantinopla escogió un lugar estratégico a mitad de camino entre las fronteras más importantes y deliberadamente quiso que fuera una ciudad que no tuviera nada a ver con predecesoras palanas debía ser una ciudad que no tuviera ninguna tradición rival una ciudad cristiana pero cuando sus mayores sueños comenzaban a dar fruto surgieron problemas entre las personas más queridas de Constantino su mujer Fausta y su hijo Crispo Crispo era hijo de la primera mujer de Constantino sus tres últimos hijos eran de Fausta su segunda mujer no se pudo evitar que hubiera algo un poco de tensión entre las dos familias especialmente por parte de Fausta porque ella claramente quería lo mejor para sus hijos pero Crispo se interponía en su camino celosa de que a Crispo se le hubiera dado el imperio de Occidente Fausta estaba decidida a asegurar más poder para sus hijos no importaba a qué precio con su hijo Crispo Constantino había derrotado a Licinio su último rival consiguiendo por fin unificar el imperio bajo la nueva fe cristiana pero la unificación de Constantino se vio pronto amenazada cuando surgieron diferencias dentro del seno de la iglesia cristiana hubo un gran revuelo entre los cristianos del imperio de oriente debido a una controversia sobre la naturaleza de Cristo unida a la cuestión sobre quién debería ser el primado de la iglesia de oriente los obispos rivales incitaban a las gentes a que atacaran a otros cristianos con creencias diferentes se generó una violencia desconocida desde los tiempos de la persecución ahora 20 años atrás desesperado Constantino exigió que los altos cargos de la iglesia pusieran fin a tan sangrienta controversia por eso convocó un concilio con más de 300 obispos que se reunieron en la ciudad de Nicea allí les exigió que llegaran a una definición única de las creencias cristianas el resultado de ese conflicto es el credo de Nicea una profesión de fe que ha sobrevivido a lo largo de 1600 años y que se reza todavía en las iglesias cristianas de todo el mundo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo único hijo de Dios pero fue una definición de las creencias cristianas en la que no todos estaban de acuerdo y eso creó muchos problemas para el futuro porque los cristianos de creencias rivales compitieron por el favor imperial durante el resto del siglo así los emperadores tuvieron que desviar su atención de otros asuntos de gobierno para solventar los problemas causados por las diferencias que existían entre los cristianos y sus obispos quizás aquella distracción no dejó ver a Constantino lo que estaba ocurriendo entre sus seres más cercanos en el año 326 después de Cristo Fausta la mujer de Constantino levantó una calumnia contra su izastro Crispo Crispo era el hijo mayor de Constantino procedía de un matrimonio anterior por lo tanto no tenía la misma madre que sus hermanos existía una rivalidad latente entre Crispo y sus tres hermanastros más jóvenes que él Fausta urdió un complicado y sorprendente plan y afirmó que Crispo había tratado de seducirla las cosas no fueron muy bien para Crispo Fausta ansiaba apartarlo de su camino para que sus hijos legítimos sucedieran sin problemas a Constantino Constantino no supo ver que era su mujer y no su hijo quien lo había traicionado y ordenó que Crispo fuera ejecutado Prisionero en la lejana Pola la actual Croacia Crispo insistió en su inocencia pero aunque sus protestas cayeron en el vacío tuvo una persona que abogó por él en la corte de Constantino Constantino fue persuadido por su propia madre Elena de que quizá hubiera sido Fausta la que había urdido aquella pequeña conspiración en contra de su primogénito diciendo que había sido violada o agredida por Crispo Fausta quería que prevalecieran los intereses de sus hijos por encima de todo Constantino había actuado demasiado deprisa pero se dio cuenta de ello Fausta pagó su traición con la vida pero cuando Constantino reaccionó era ya demasiado tarde para salvar la vida de Crispo los guardias ya habían recibido órdenes de ejecutar al heredero no sabemos con exactitud lo que ocurrió pero para el imperio romano fue un terrible golpe el que Crispo fuera sacrificado en ese momento de su vida sobre la conciencia de Constantino cayó una pesada carga como una especie de penitencia Constantino pasó los últimos años de su vida edificando iglesias en Jerusalén Belén Constantinopla de Roma entre aquellas iglesias hubo una en Roma que fue construida donde se creía que se encontraba la tumba de San Pedro un lugar de peregrinación que ha perdurado hasta nuestros días a Constantino se le conoce más por sus iglesias eso es a la vez una muestra de su inclinación al cristianismo así como una manifestación de su fe rehusando abandonar su fe a pesar de los enfrentamientos por los que tenía que pasar Constantino dirigió la construcción de una iglesia dedicada a San Pedro fue una explosión extraordinaria de arquitectura como no existía en todo el imperio la gran variedad de planos se debe a los muchos arquitectos que participaron en su construcción y lo que es más probable por las propias ideas de Constantino que intervino en casi todos los proyectos Constantino confiaba en que su devoción borraría sus numerosos pecados al final de su vida Constantino sabía que la muerte le andaba cerca viejo y sintiéndose enfermo solicitó finalmente el bautismo en el año 337 después de Cristo para Constantino era lógico que quisiera retrasar su bautizo porque los emperadores tenían que hacer trabajos muy sucios a veces debido a su cargo cometían pecados muy graves por eso posponer su bautizo tenía sentido para él así todos los horribles sucios pecados que había cometido serían perdonados antes de morir perseguido por sus pecados Constantino sólo anhelaba morir con la conciencia limpia purificado por las aguas del bautismo hacia el final de sus días Constantino se convirtió en una especie de visionario que desde que fue bautizado sólo quería despojarse de la púrpura imperial para vivir a partir de entonces como clérigo antes de morir Constantino encontró la paz en la fe según dejó escrito sé que he sido bendecido ahora soy merecedor de la vida inmortal pues he recibido la luz divina Constantino murió en mayo del año 337 después de Cristo tras haber gobernado durante más de 30 años Constantino tuvo un éxito tremendo como emperador y como jefe militar fue un hombre que llegó al poder gracias a su enorme ambición y cada vez que pudo utilizó esa ambición para triunfar día a día durante toda su vida Constantino luchó por mantener la frágil unión del imperio reunificado bajo su nueva religión pero nada incluida la fe podría salvar ya a Roma fronteras el emperador diocleciano creó un ejército imperial móvil siempre dispuesto a reforzar las vulnerables fronteras uno de sus soldados más capacitados era Constantino que entonces sólo tenía 17 años era un soldado muy distinguido lo que significa que era muy valiente en el combate y que realizaba toda clase de acciones atrevidas aquellos primeros signos de grandeza de Constantino no escaparon a la atención de diocleciano que mantuvo cerca de sí al joven soldado con la intención de prepararlo para ocupar un puesto importante en el imperio otra gran reforma de diocleciano fue dividir el imperio bajo el dominio de cuatro coemperadores uno en Iliricum otro en Italia el padre de Constantino en las Galias y diocleciano en Nicomedia Asia menor diocleciano sabía que era muy fácil que los coemperadores se volvieran contra él para impedirlo retuvo en su corte a sus hijos incluyendo a Constantino para que recibieran una formación militar especial bajo su atenta supervisión Constantino fue enviado a la corte de diocleciano donde recibió la idea que pronto se extendería fuera del ejército en el año 303 después de Cristo diocleciano emitió un edicto contra los cristianos que fue conocido como la gran persecución tan pronto como se emitió el edicto de la persecución se desataron unas crueles medidas administrativas si los funcionarios encargados del edicto encontraban resistencia llevaban a los acusados a los tribunales para torturarlos y conseguir pruebas contra ellos había que forzarlos para que pública y oficialmente adjuraran del cristianismo la gran persecución marcó el inicio de lo que los cristianos llamaron la era de los mártires cualquier cristiano que proclamara públicamente su fe moriría la persecución de diocleciano dejó atrás las demás persecuciones probablemente fue el momento en que más cerca se estuvo de erradicar el cristianismo puede que por eso se haya dicho que muchos de los mártires venerados por la iglesia cristiana padecieron bajo el dominio de diocleciano a pesar de sus diferencias acerca de las persecuciones Constantino debía tener buen trato con el hombre que tenía su futuro en sus manos pero cuando diocleciano cayó repentinamente enfermo y se vio forzado a retirarse Constantino se quedó sorprendido creía firmemente que la salud del estado y de Roma estaban ligadas a la religión romana y que los cristianos representaban una fuerte amenaza contra ella los cristianos que habían sido tolerados durante casi 40 años formaban ahora un alto porcentaje de la población de las grandes ciudades era sabido que había cristianos tanto en el ejército como en la corte imperial diocleciano diocleciano exigió que todos los soldados del ejército imperial ofrecieran sacrificios a los dioses de Roma algo a lo que se negaron muchos cristianos diocleciano creía que todo lo que se opusiera al culto de los dioses protectores de Roma era una auténtica amenaza para el estado algo que podía acabar destruyéndolo desde dentro y eso pensaba de los cristianos en su ejército que podían volverse contra el imperio el castigo por desoír el edicto del emperador era la muerte un acto brutal que Constantino siendo soldado del ejército del emperador estaba obligado a presenciar Constantino empezó a preocuparse por el miedo y la discordia originados por las reformas de diocleciano una discordia en el siglo III con los bárbaros acechando usurpadores en las fronteras y rebeldes en la misma Roma el emperador Aureliano recurrió al dios de los soldados y consiguió unificar y restaurar el desmembrado imperio romano pero fue asesinado antes de que sus esfuerzos pudieran ser pudieran dar resultados dejando otra vez a la nación expuesta al peligro en los consternados días del imperio romano muchos gobernantes compitieron por el poder en medio del caos surgiría un hombre que eliminó a sus rivales y unificaría el imperio bajo un nuevo dios Constantino que no se detendría ante nada para salvar a una agonizante Roma el imperio romano Constantino el grande la Roma del siglo tercero estaba sacudida por conflictos internos e invasiones de los bárbaros pero en el año 295 después de cristo surgió un grande y nuevo emperador que podría salvar al imperio su nombre era diocleciano diocleciano trató de resolver los problemas y preocupaciones a las que se enfrentaba el imperio en el siglo tercero una de las medidas que tomó fue la reforma del sistema de defensa de la educación propia de la clase alta literatura filosofía estudió griego que no todo el mundo lo aprendía pero lo más importante es que recibió una educación militar pero la vida de Constantino en la corte era de todo menos cómoda para ser emperador y hacer de padre diocleciano gobernaba con mano de hierro con el tiempo empezó a gobernar con edictos que cada vez eran más instructivos hasta llegar al extremo en ellos le decía al pueblo lo que debía de hacer para ser mejores ciudadanos y cosas de ese tipo diocleciano incitaba a que todo el mundo en su corte incluido Constantino ofreciese sacrificios regularmente diocleciano pensaba que debía la unidad del imperio a los dioses paganos de Roma pero otra religión estaba captando muchos adeptos haciendo que peligraran los planes de diocleciano los fieles de aquella fe adoraban a jesucristo el hijo de un nuevo dios la iglesia había crecido no sólo numéricamente sino que tenía grandes riquezas y poseía amplios edificios era una institución muy próspera dentro del imperio romano una institución que diocleciano veía como una amenaza para Roma no 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 no